Estamos en pandemia y ante la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias le hablaste que ante la crisis, con toda pandemia, tienen que salir adelante y tienen que ser emprendedoras, que en crisis hay oportunidad, que vayamos para adelante. Sí, a ver, es que la crisis en el fondo también es como un cambio de un modelo, es cuando la crisis de la adolescencia, cuando dejas de ser niño y pasas a, o de adolescente, adulto y así. Así los países, tenemos etapas y pasamos por crisis porque nos estamos transformando. Si entendemos que estamos en esa etapa y que también entendemos que las medidas que tomemos hacia adelante van a ser determinantes del tipo de país que tengamos, bueno, tomémoslo con esa seriedad. Y sí creo que es la oportunidad para a partir de aquí ponernos una meta más ambiciosa, ser un país de clases medias consolidadas. ¿Te han candidateado para la presidencia? ¿Qué piensan? ¿Hay algo? A ver, primero yo creo que lo que significa, si lo analiza uno, es que probablemente algunas de las ideas que uno va proponiendo, a algunos les hacen sentido. Bueno, pues de eso se trata. O sea, yo lo que hago es tratar de ir generando ideas y propuestas de cómo sí podemos salir de nuestros problemas. Y esa es en la etapa en la que estoy. Y yo creo que los dos próximos años son eso. Y es ir probando esas ideas. Ver si son las que a la gente les hace sentido. O si incluso hay que explicarlas mejor, porque yo creo que son las que tienen que ser. ¿Cómo no va a ser que queremos ser un país donde todos seamos de las clases medias? Hay alguien que dice, no, yo por vocación soy pobre y quiero ser pobre y quiero que, por cierto, mis hijos sean pobres para siempre. No me la creo. No me la creo. El ciudadano está muy molesto, muy enojado, pero tampoco le queda claro que está en sus manos cambiar esto. Siguen buscando a alguien que se los cambie. Si quieres que las cosas cambien, empieza cambiando tú. Sí, veo hasta el Dalai Lama por ahí empieza. Es tan sencillito, o sea, sencillo, complejo. ¿Quieres cambiar el mundo? Empiezas cambiando tú. ¿Queremos un México mejor? ¿Qué vas a cambiar tú? Sí, sí va por ahí. En cambio, hay otros que te proponen, tú no hagas nada, yo te lo voy a resolver. Nada más dame todo el poder que yo te lo voy a resolver. No compro esa tampoco.